No va tan full, pero lo mejor de todo es que no me tocó nadie al lado, así que puedo estirar los pies O sea, casi me muero Acaba de explotar la turbina Apenas íbamos a abordar Oh mira, estoy temblando Una locura total Una experiencia de higüepunto en otro conteo Nos están haciendo otro conteo de cabezas porque creo que faltan personas Y bueno, ya el avión Ahora nos están transportando un autobús a todos de vuelta al aeropuerto Nos tienen aquí a todos esperando para decirnos algo, no nos han dicho nada